Ahora sí, arrancan los competidores de la décima competencia última de hoy en Laurel Park, retrasa el 5, se queda en el último lugar, salta rápidamente Highway Bump a tomar la punta, ataca el 4, Rock and Luke, lo desplaza y toma el primer lugar, en el tercero viene apareciendo el torrillo Phil Pass, en el cuarto está el ejemplar Shakespeare, luego trata de movilizarse el 1, Monday, junto a él aparece el número 5, Ocean Matt, mientras que el número 3, Sir Alfred James, se ha quedado en la última colocación, Highway Bump por dentro, por fuera Rock and Luke, pelean cabeza a cabeza en 22-4, el primer cuarto de milla, Phil Pass, la expectativa está en el tercero, en el cuarto aparece el invicto Shakespeare, luego viene quedándose por el centro de la pista, Monday, penúltimo para el 3, el callo Sir Alfred James, mientras que el número 5, Ocean Matt, se ha quedado en la última colocación, por dentro, Highway Bump por el centro, Rock and Luke, pelean el primer lugar, se viene acercando Phil Pass, se coloca solamente dos cuerpos y medio en el tercer puesto, en el cuarto aparece Shakespeare a unos 5 cuerpos, en el sexto por la baranda, Sir Alfred James, luego trata de movilizarse, Monday, mientras que el número 5, Ocean Matt, está en la última colocación, 46-2 para la media milla, domina Highway Bump, ataca Phil Pass, y allá viene el invicto Shakespeare a tratar de comprometer a los punteros, en el cuarto intenta acercarse el 1, el callo Monday, pasó a la punta por la parte externa, Shakespeare, Shakespeare por la parte externa, toma el primer lugar, se queda en el segundo Phil Pass, en el tercero intenta atropellar Monday, pero se escapa el 7, el pupilo de Hernándolo acá con Daniel Centero, y no puede perder, galopando, ventaja de 5, de 6 cuerpos, muy fácil en las manos, parando, ganó Shakespeare número 7, en el segundo en raya el 1, el ejemplar Monday, tercero para Phil Pass, cuarto para el ejemplar Sir Alfred James.